Esta casi no sorpasa Me soro más activa Y ve aquí que me van y che Van y che mi di cuniemita Yegumbe, yegumbe La plaza de mi oreja Y de papi a la pega Mami no me vaya Si por loco loco yo Ella que ni pimi Ella no se viene freaky Y justo por mi ley nada atrás Tu manera a mi te domina Ya no se me está handle Ya no se bote Angel me the devil Abas a maruzo Curva Me saco en la gusta Abinimo a mi me Detona a mi story La rompe Ni on top E anoche a virad Ando mami mi burro stop Me sabe buong que la gusta Asi nadie atinto kosme ¡Suscríbete al canal!